En las últimas horas fue desarticulada una banda delincuencial integrada por 12 hombres quienes se hacían llamar Los del Palmar. Los individuos extorsionaban a comerciantes de diferentes comunas de la ciudad. La banda Los del Palmar es una organización que se dedicaba a ejercer la extorsión clásica en las comunas 3 o de la comuna 3 a las 7, utilizando la intimidación con armas de fuego, armas cortopunzantes, por las cuales hacían sus exigencias económicas, sus exacciones económicas a las diferentes agremiaciones, ya sean taxistas, ganaderos o tenderos de la región. La policía de Barranca Bermeja hizo un llamado a comerciantes y personas en general para que denuncien este tipo de casos. Acá tenemos un proceso de aproximadamente 10 denuncias, pero se conexaron más procesos judiciales donde dentro de la línea investigativa se obtiene el acervo probatorio necesario, fundamentado para librar esas órdenes de captura, ejecutar y desarticular esta organización. Es un parte de tranquilidad, se acerca la época decembrina y con la desarticulación de estos individuos, estos delincuentes que atemorizaban y afectaban el patrimonio económico de nuestros conciudadanos, pues logramos y dar un parte o un aliciente en esta época. A esta organización, pues ya los individuos se encuentran en buen recaudo en sus centros penitenciarios, se les fue imputado los delitos de concierto para delinquir y la extorsión. A los individuos se les imputaron delitos de concierto para delinquir y extorsión y se les dio medida de aseguramiento intramural.